Por favor, démosle una cálida bienvenida al escenario al supervisor de nuestro distrito y mi amigo, Frank Tasson. En Long Island, un pueblo es igual de bueno que su... Su sistema escolar. Cuanto mejor es el sistema escolar, más caras son las casas. Son las mejores cifras de preadmisiones que hemos visto nunca. Quería marcar la diferencia. Los he llevado hasta la cuarta posición y llegaremos a la primera. Nos pondrán los primeros, es lo que importa. Hola, Frank. Frank, he seguido investigando toda esta semana. Me preocupa lo que he encontrado. Se trata de un delito. Frank lo arreglará.